Vamos a cambiar de tema, señoras y señores, y les contamos que la denominada procesión de las antorchas es ya una tradición en la comuna Olón, de la provincia de Santa Elena. Se trata de una peregrinación que tiene 34 años y que se celebra en honor al natalicio de la Virgen María. Centenares de feligreses participaron en la procesión de las antorchas en la comuna Olón, del cantón Santa Elena. Esta peregrinación que tiene 34 años desde la inauguración del santuario Estrella del Mar, un 8 de septiembre de 1984, fecha en que también se celebra la natividad de la Virgen María. El santuario tiene 34 años, listo para celebrar el cumpleaños de la Virgen María. Las antorchas que nos invitan a caminar, a ser portadores de la luz, de la esperanza, de la vida, de la alegría, de la paz. Y luego también la creatividad manifestada en todos estos pequeños cuadros, pinturas, yo creo que también es algo que vale la pena valorarlo profundamente. Esta romería inicia en la comuna Montañita, donde cientos de personas elaboran diferentes tipos de antorchas. La fe en la Virgen María hace que en cada confección resalte la creatividad de los devotos a la Madre de Jesús. Con toda mi fe, profesando a vuestra Santísima Madre de la Virgen María. ¿Y dónde viene por favor? De Guayaquil. Es una tradición venir todos los años y otra vez pues aquí estamos con mucho cariño, con mucho amor para acompañarla en este día tan maravilloso. Con la emoción y el amor a nuestra Madre Santísima que ella nos protege y nos da la vida todos los días de nuestros días. El recorrido llega hasta el santuario donde se efectúa una misa acampal y se rinde tributo al nacimiento de la Virgen. Y como creyentes en Dios siempre tenemos que estar en esto porque a base de los sacrificios uno logra que Dios nos perdone los pecados. Entonces es una devoción que nosotros mantenemos siempre. La procesión de las antorchas es un tradicional evento en el que cada año atrae a más personas y que es un tributo a este santuario, ícono de la fe católica en esta provincia. Desde Santa Elena informó Darwin Villao.